Bienvenidos amigos del canal, por fin Israel Martín Developer mi amigo ha vuelto a abrir un canal se llama Team Developers, os he dejado en la comunidad el enlace directo a su página nueva de YouTube y nada, espero que en esta ocasión le vaya genial y desearle los mejores éxitos, que tiene mi apoyo que además, como sabéis, tiene el equipo, lo forman Marta Herrera y Miki Fernández y sus directos son la bomba, así que os aconsejo que os suscribáis, que le deis like a sus vídeos porque merecen la pena habla sobre aplicaciones, canales de televisión, todo tipo de cosas informáticas así que nada, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García YouTube